En esta unidad vamos a continuar aportando ideas para el desarrollo de la competencia STEM, en este caso desde el uso de estrategias de enseñanza por indagación, que puede ser complementaria a la modelización matemática. Los objetivos a conseguir son reconocer características de la enseñanza de la ciencia basada en la indagación, identificar recursos en relación con metodologías indagatorias para el desarrollo de la competencia STEM, realizar diseños didácticos acorde con la enseñanza por indagación y modelización matemática. La visión moderna de la indagación se aleja de la inicial de tendencias más empiristas e industrivistas, pone el énfasis en las ideas previas del alumnado, en los modelos como representaciones de ideas sobre el mundo natural y tecnológico y en el hablar ciencia. Implica aproximadamente las siguientes fases. Enfrentarse con problemas o cuestiones de carácter científico-tecnológico, planteando preguntas que tengan sentido para el estudiante y que les supongan un reto asumible. Adelantar, a modo de hipótesis, explicaciones personales justificadas en su experiencia previa, en su conocimiento o en información que hayan manejado. Buscar información que permita conformar o refutar las explicaciones formuladas previamente. Esa información procede de datos obtenidos a través de los resultados de diseños experimentales propios que habrá que preparar e implementar en esta fase. Otra posibilidad sería que proviniera de la búsqueda en Internet u otra fuente. Cabe reseñar la enorme potencia de simulaciones TIC, como por ejemplo Google Earth, Stellarium y Celestia, de los que se puede obtener información tanto cualitativa como cuantitativa para el estudio de la Tierra y del espacio. Analizar e interpretar la información y los datos recogidos convirtiéndolos en pruebas implicaría adoptar las explicaciones o los modelos inicialmente establecidos a las pruebas encontradas, mejorando con ello su validez. De este modo, el alumnado ofrecerá una explicación al problema o pregunta que inició el proceso de indagación, basándose en pruebas, conectándose hechos o fenómenos y teoría. Comunicar los resultados y conclusiones obtenidos. Se espera que se establezcan un diálogo entre el alumnado y el docente y donde se tiene que contrastar ideas. Aquí tiene cabida la crítica y el considerar explicaciones alternativas a las propias procedentes de otros. En las fases previas, pero especialmente en esta, es fundamental el clima de comunicación y diálogo entre el propio alumnado y entre el alumnado y docente, creando esto un medio ideal para el aprendizaje de la ciencia. Esta metodología permite aprender sobre qué es la ciencia y cómo se construye el conocimiento científico y lo que conecta directamente con capacidades de la competencia científica según PISA. Esto es, identificar cuestiones científicas y utilizar pruebas científicas. Difícilmente se desarrollarán con otras metodologías. Así permite la identificación del conocimiento científico como testable, revisable, explicativo, conjeturable y generativo. Dependiendo del problema inicial, se puede integrar con la modelización matemática presentada en la unidad 3. Por otra parte, se fomenta la experimentación que, ligada a la utilización de modelos teóricos, facilita el desarrollo íntegro competencial. Y cada vez hay más recursos en este sentido, hasta las disciplinas tradicionalmente menos experimentales, como puede ser la geología y el recurso Earth Learning Idea. Los ejemplos en Europa de secuencias de enseñanza de la ciencia por indagación que pueden incorporar el desarrollo de la competencia en matemáticas son cada vez más abundantes. Podemos destacar, además de lo dicho anteriormente en otros temas, el proyecto Cientics, donde se recopilan y presentan proyectos europeos de enseñanza STEM. Además, crea redes de docentes para crecer y mejorar en los enfoques basados en la investigación y otros enfoques investigadores para la enseñanza de la ciencia y las matemáticas. ¿Te animas a asistir al próximo congreso Cientics en España? Para educación secundaria, el proyecto europeo ENGAGE incluye diseños didácticos y materiales en los que se parte de situaciones de actualidad, generalmente controvertidas y con un relevante trasfondo científico, realizándose una conexión con el currículo. Para la educación primaria, es un buen ejemplo el proyecto Creative Little Scientist, con la creatividad como eje vertebrador. Finalmente, hay que destacar el número creciente de revistas en abierto con contenidos sobre la enseñanza de la ciencia y las matemáticas, como la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de la ciencia o enseñanza de la ciencia. Adoptar una enseñanza de la ciencia basada en la indagación no resulta sencillo y además conlleva situaciones problemáticas que hay que afrontar si se quiere una enseñanza de calidad. Estos riesgos se deben considerar como aspectos a los que estar especialmente atentos y a los que hay que dar respuesta. Estos retos son, reducir la clase de ciencia al planteamiento de indagaciones que sólo sirven para aprender a indagar. O, evaluar la calidad de la docencia en base a la motivación y actividad de los estudiantes, confundiendo estar activo físicamente con estar motivado y activo intelectualmente. Otorgar un papel secundario al profesor y a la estrategia docente, que se presenta o se entiende como mero facilitador y guía. Y, sobre todo, desconectar el mundo de la idea, la teoría y el conocimiento científico, limitando los contenidos a enseñar, reduciendo las demandas cognitivo-discursivas de los estudiantes y ofreciendo una imagen de la ciencia desvirtuada. Hacerla en la ciencia desvirtuada. Gracias.